La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Si, soy de alguna manera, ¿crees que te ha ido mal? Más de alguna manera, que te haya ayudado. ¿Tengo que irnos a estudiar? Sí, lo sé. ¿Qué es esto? ¿No? No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. ¿Qué?